Montando rótulas con prensa Porque aquí agarra el amortiguador Y esta va arriba Otra cosa Estos dos brazos van Del lado del copiloto Les vuelvo a repetir Del lado del copiloto Porque ningún brazo Del eje delantero Volverle a repetir Son cuatro brazos Dos allá y dos acá Los del copiloto Los del piloto Perdón y los del copiloto Estos son del copiloto Como van a saber que son del copiloto Porque el opresor va por abajo Por este lado Y los del piloto van De este lado Los opresores ¿Lo explique? Por eso ahí trae el mire Al lado contrario Pero como van del lado del copiloto Estos van así Acá va el opresor Y ya está La rótula nueva Aquí está la escuadra Así como Así y para acá De aquí para acá Y aquí está el óvalo Miren O se lo voy a poner Volteada Miren Así como tengo la mano Así debe de ir Si ven la marca Miren Si Aquí ya nada más faltan Los guardapolvos Pero pues Ya ni modo Que no sepan ponerlos ¿Verdad? Gracias Otro consejo más De Juan Boschio Sobreón Seguimos Y aquí está el óvalo Y aquí está el óvalo Y aquí está el óvalo Gracias.